La situación en Campo Gallo por el maltrato animal de un perro que ha debido ser sacrificado por el abandono de su propietario, actualmente denunciado por los vecinos de la localidad. Y bueno, estamos aquí dando a conocer la cantidad de casos de maltrato que han ido en aumento. Lo que queremos con la querella es que este señor sea investigado y en un futuro imputado por el delito, porque los casos de abandono también constituyen un maltrato por omisión y está efectivamente comprobado en esta situación. La doctora León está investigando el caso y ha impartido las órdenes por relevamiento vecinal. Bueno, se va a requerir el informe de la veterinaria y todo eso. Diariamente recibimos denuncias que van en aumento. Nosotros somos del equipo legal del refugio del Montecito de los Canichones. Así que bueno, estamos preocupados por el aumento de los casos.